Quiero a Nicaragua tanto como quiero a Cuba. Y por eso pongo la misma firmeza y la misma energía ante el Congreso Federal. Yo estoy segura que el presidente Biden va a firmar esta ley. ¿Y qué es lo que básicamente dice? Le está enviando un mensaje a Daniel Ortega que Canadá y los europeos van a estar junto con los Estados Unidos de aliados no permitiendo que se pueda seguir robando el dinero de los nicas. También que vamos a revisar la participación de Nicaragua en el Kafka. Porque tú no puedes estar siendo parte de un tratado de libre comercio y estás apaleando a tu propia gente. También los préstamos que Nicaragua recibe del Banco Internacional o del Fondo Monetario, eso va a terminar porque tú no puedes utilizar ese dinero para darle oxígeno al aparato represivo. Y finalmente que los Estados Unidos van a revisar las ventas de armas entre Nicaragua y Rusia y Rusia y Nicaragua para ver entonces ese dinero dónde va porque lo que están haciendo es comprando nuevamente armas para reprimir al pueblo. Básicamente es un mensaje a Daniel Ortega que no le va a ser tan fácil robarse el país que es lo que quiere hacer porque se ha declarado que es un déspota y un dictador a lo burdo, metiendo preso a la gente que se estaba metiendo preso a los candidatos presidenciales, metiendo presa a las esposas de los candidatos. Pero ¿qué es lo que se habrá creído? La realidad es que yo estoy contenta porque es un mensaje contundente a Daniel y a Rosario Murillo que no les va a ser tan fácil robarse Nicaragua. María Elvira, este proyecto de ley Renacer, tú fuiste una de las primeras impulsando este proyecto. ¿Qué significa para ti de manera personal saber que hoy, esta mañana, pues amanecimos con esta noticia, Bob Meléndez lo dijo, de que era muy importante enviar ese mensaje contundente a Daniel Ortega de que no puede seguir haciendo un circo político ante las elecciones? Pero para mí personalmente yo amo a los nicaragüenses y digo yo el mismo ímpetu, la misma fuerza que pongo para que los cubanos sean libres, también lo pongo para los nicas. Yo allí viví, yo cubrí la guerra, yo conozco a los personajes políticos, gente que quiso traer cosas buenas para el país. ¿Cómo es posible que tú vas a tener a siete candidatos presidenciales presos por haber hecho qué? ¿Solamente por participar en el juego democrático? No, esto es un mensaje contundente y yo no voy a parar hasta que Daniel Ortega no pague los atropellos que ha hecho en ese país. Bueno, en este momento mientras hablamos están echando presos o tienen citado al único organismo de derechos humanos que está defendiendo a los presos políticos y que está allá en el país, que es la CPDH. Claro, porque está desatado, porque ya Daniel Ortega le dijo al mundo no me importa lo que ustedes piensen de mí, yo me quiero robar el país. Pero yo confío en los nicaragüenses y los nicaragüenses que confíen en mí y en los oficiales electos, que en el Congreso Federal tienen muchos amigos, porque sabemos todos que la América Latina y el Caribe tienen que ser libres. Ya en esta época eso de tener dictadores que se quieren robar la vida de millones y millones de personas, eso ya no está en las cartas. No le vamos a permitir a Daniel Ortega que se robe Nicaragua. Así de fácil y hacérselo no, va a tener que pagarlo. ¿Y dónde más le va a doler? En su bolsillo. Y esta ley va a que el bolsillo de Daniel Ortega se seque, se acabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!